El Seat Mod 125 es un scooter eléctrico que se adapta a las necesidades de las ciudades y de las personas que a diario se desplazan por sus calles. En su nueva versión Performance lleva esta idea un paso más allá y se convierte en un vehículo capaz incluso de batir récords mundiales. La nueva Seat Mod 125 Performance mantiene intacta la funcionalidad de la versión actual y aporta una serie de novedades que la hacen aún más completa. Mejoran las prestaciones, la suspensión y la frenada con la opción de nuevos componentes y tecnologías. También aumenta el confort en los asientos del conductor y del pasajero y se actualiza el diseño con detalles renovados. La nueva versión Performance está propulsada por un avanzado motor eléctrico integrado en la rueda trasera que entrega 7,5 kW de potencia. Además, incorpora la función EVOST que aporta un impulso adicional para agilizar las maniobras de adelantamiento entre el tráfico. Este sistema permite aumentar la velocidad máxima hasta 105 kilómetros por hora, 95 kilómetros por hora en la versión estándar durante 30 segundos y se puede activar de nuevo pasados dos minutos. El aumento de las prestaciones va acompañado de una mayor capacidad de frenada gracias a los nuevos discos y pastillas de alto rendimiento de la firma Galfer, que proporciona un control aún mayor en las detenciones. La nueva SEAT MOV 125 Performance ofrece un comportamiento dinámico más certero con el sistema de suspensión mejorado que ha sido diseñado específicamente para este modelo. La suspensión trasera con tecnología de competición se alía con la horquilla delantera de respuesta mejorada desarrollada conjuntamente con Andreani para conseguir una experiencia de conducción realmente dinámica y capaz de facilitar las maniobras incluso en las calles más congestionadas. Y no importa lo largo que sea el viaje, la comodidad está garantizada con el nuevo asiento de alta gama desarrollado en colaboración con SEAT, fabricante líder en su sector. El asiento de doble alcántara de color negro hace que los trayectos sean más agradables tanto para el conductor como para el acompañante que se mueven entre el tráfico sin ningún tipo de estrés.